¿Te ha pasado alguna vez que has sentido frustración al no poderte comunicar claramente con la persona con la que tú te relacionas? ¿Cuántas veces has sentido ese como miedo, angustia, qué le digo, cómo se lo digo? Ay, parece que no hay ninguna palabra correcta para poderte comunicar. Tal vez con tu pareja, con alguien en tu trabajo. Y el curso te va a permitir conocer las características de la mente inconsciente para que tengas tus mejores relaciones con las personas, para que otros te entiendan y para que tú te des a entender claramente, porque conocerás el secreto de la comunicación efectiva a través de conocer cómo funcionan los hemisferios cerebrales, es decir, la lógica y la creatividad. ¿Cuáles son las causas de tu mala comunicación? ¿Conoces las claves oculares para recordar, para crear? ¿Podrás tú conversar con personas visuales, auditivas o con las personas inestésicas? Y habrás de conocer cada una de las características. Porque todos traemos programas muy antiguos desde nuestros abuelitos, quizá esos dichos, esas frases, esas creencias que nos, de alguna manera, influyeron en nuestra vida hasta los siete años. Y quizá alguna de ellas nos haya causado dolor, nos haya hecho sufrir, llorar, enfermedades, desesperación, hay que quitar las anclas. Esas anclas que nos han impedido tener esa felicidad, la armonía, el amor, la paz, poder disfrutar, gozar a la familia, mejorar la economía a través de nuestros pensamientos, nuestras acciones, cuidar la salud. En una palabra, encontrar tu justo equilibrio. Para eso te va a ayudar este entrenamiento.